Muy buenas, en el capítulo anterior, Tommy debe sabotear un coche de carrera rival en una competición local. Cuando el piloto asignado a la carrera no puede competir, Salieri le ordena pilotar y ganar. Continúo con el capítulo 7 de Mafia Definities Edition titulado Sara. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario, tienes los enlaces en la descripción. Gracias. Sara, 1932. Última ronda. ¿Quieres algo más? Nah, me voy a casa. Tommy, antes de irte, ¿podría pedirte un pequeño favor? Claro, Luigi, ¿el qué? Llevar a mi hija a casa. ¿A Sara? Según he oído, no necesitas cuota. Es dura de pelar. Pero cerca de su casa me rodea una panda de gamberros que tiene ragazzi, que no le quita ojo y... Sara no sabe quedarse callada. Quizá diga algo que les moleste y la cosa se ponga fea. Pero si la acompañas a casa, esos vándalos recordarán que es la hijada del don. Sin problema, Luigi. Será un placer. Sara, hora de cerrar. ¿Qué pasa aquí? Tom te acompañará a casa. ¿En serio? Eh, hago mi trabajo. No te metas en líos. Vale. Lo haré por ti, papá. Hasta mañana. Iré a por mi abrigo. Te espero afuera. ¿Estás bien? No necesito que me lleven a casa. Oye, ¿no vamos a vernos esta noche igual? Supongo. Deja de preocuparte por lo que él piense. No es eso, Tom. Es que me trata como una niña. Lo entiendo. Es protector. Ha pasado por mucho. Como todos aquí. Sabes que no está bien que robes comida. Eh, soy la cocinera y la mando donde quiero. ¿A Polly no le gustará? Pues igual es hora de que se vaya haciendo su propio desayuno. No puedes llamar antes. Tengo las manos ocupadas. Sara. Sara. ¿Es para mí? Sí. Aunque es menos que la última vez. Bastará. La nona dice que eres un ángel. El don odia que se desperdicie comida. Y este... Tiene que ser Tommy. Sara nos ha hablado mucho de ti. Ah, sí. Eres un piloto de carreras famoso. Todos hablan de ti. Sí, es verdad. Sí que hablan. Bueno, no dejes que se enfríe, Juliet. Nos vemos en la iglesia. Vale, que pases una buena noche. Adiós. Buenas noches, Tommy. ¡Mama! Tu ángel está no bien reído comida. Eres muy amable. Bueno, es que... hay muchas bocas que alimentar. Ya. Pues, eh... se ha quedado buena noche para pasear. No acabes muerto por mi culpa, don. Lo evitaré. ¿Eso es todo? ¿Te pasas el día con ese mujeriego de Sam Trapani y lo mejor que se te ocurre es ¿se ha quedado buena noche para pasear? ¿No te lo parece? Sí, supongo. ¿Flores para la dama, señores? No, gracias. ¿No me compras flores? Cuando quieras que tengamos una cita de carta, ¿Dino, Luigi? Ah, me encantaría. Pero papá se opone a que salga con tipos como tú. Esos tipos me daban mala espina desde hace semanas. Pero no quería decir nada porque sé cómo eres. Se lo dije a papá y enseguida te mandó a rescatarme como si fuera una doncella en apuros. Así que sí, lo sabe. Ah, bueno, eso es que... no tiene ningún problema conmigo. Si lo tuviera, no durarías mucho. Sé lo que les pasó a otros. Ayudé a esconder los cuerpos. Vaya, entonces... He intentado mantenerte a salvo, Tommy Angelo. Siempre. Vamos a algún sitio, mañana por la noche. Al cine. Tendrás tus flores. Estaría bien. Ya era hora, guapa. Es que ya no nos quiere. Perdeos. No te pongas así, muñeca. Dejaremos que tu novio mire, pal. ¿Vamos a tener problemas? Empezaron cuando quisiste robarnos a nuestra chica. Menos somos, Escoria. O estrenéis zapatos de mi, Iván. Este es el último aviso. No somos idiotas. Ya sabemos quién eres. Salieri sería un jefazo en sus años mozos. Pero ahora está acabado. Es cuestión de tiempo que Morelo le dé el finiquito. Olvida, Salieri. Contra vosotros. Me basto solo. ¿Lo habéis oído? A ver qué sabes hacer, guapito de cara. Bueno, ya empiezan las peleas. Billy tenía razón. Esta es muy buena. Ese chulito no se merece a una muñeca como tú. Rascarlo, quiero ver esas piernas. A ver, ¿por qué no puedo golpearle? Ah, vale. No, 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 no. Coger la tubería. Eso ya es demasiado, ¿no? Aquí hay más. Aquí hay más. No, 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 no. A ver si aprendes, hijo de perra. Tienes un buen derechazo, lo reconozco. Sangras. Entonces, acompáñame a casa. Te curaré. ¿Vas a pasar a relajarte un rato o qué? Me preguntaba cuándo ibas a invitarme. No te hagas ilusiones. Solo voy a remendarte. Siéntate ahí en el sofá y remángate. Voy a por el costurero. No parece tan grave. ¿Quieres algo para el dolor? No, estoy bien. No tienes que aguantarte. ¿Qué? Se nota que te duele horror esto. Si vas a fingir, pídele a Polly que te cosa. ¿Qué tienes? Cortesía del don. Otro trago. Vale. ¿Aguantarás sin quejarte? Sí, estaré bien. Bien. Porque lo último que necesito es que la anciana de al lado se queje al casero del alboroto. Tú ve rápido, por favor. Me llevará lo que haga falta. Las puntadas chapuceras de Han cicatrices feas. ¿En serio? ¿Has cosido a muchos hombres? Solo a mi padre. A veces mi madre se cabreaba con Luigi. Se hizo un experto en esquivar platos. Así que un día ella le clavó una aguja de calceta. Le atravesó la mano. ¿Y eso? Porque era una borracha. Fea y celosa. Ya está. No es mi mejor obra, pero... Bueno. Esta cicatriz me servirá para recordarte. Hoy te quedas aquí. No puedo dejar que vayas por el barrio dando tumbos. Más si cabe con esos tipejos buscándote. Vale, de acuerdo. ¿Tienes una manta de sobra? No. Y no hay calefacción. Esto servirá.